El informe busca las necesidades de los pacientes oncológicos más allá de lo estrictamente clínico y la conclusión es clara. La comunicación todavía no es la más adecuada entre los profesionales y pacientes o cuidadores. Por ejemplo, el 96% de los médicos dice que comparte con los pacientes la toma de decisiones, pero ellos no lo ven así. Esa perfección no la tiene el paciente. El paciente, solo el 40 y tanto, y el acompañante percibe que han sido partícipes de esa toma de decisiones. Con lo cual, evidentemente, hay un problema de comunicación. Seis de cada diez oncólogos aseguran que ofrecen una segunda opinión, pero solo uno de cada diez pacientes afirma recibirla. El informe también encuentra carencias en el apoyo psicológico. Le hace falta al 40% de los pacientes de cáncer, pero solo uno de cada cinco médicos se lo ofrece. No existe hoy por hoy en este país cobertura al 100% de los pacientes de cáncer de atención psicológica. Donde creemos la asociación que debe estar, que es unida a los servicios donde está el paciente de cáncer. También son minoría los oncólogos que recomiendan acudir a asociaciones de pacientes, aunque el 90% las considera útiles. Y solo a uno de cada diez diagnosticados se le deriva al trabajador social del hospital. Cuestiones que los expertos proponen mejorar para centrarse, además de en el cáncer, en el paciente.